Arcex4 pregunta, hola Juan Ramón, ¿cuál es el límite al derecho de secesión? ¿El propio individuo? A ver, el sujeto de derecho, el sujeto que tiene derecho a la secesión es el individuo. No es la nación, no es la etnia, no es el grupo históricamente escogido, no es la confesión religiosa, no, es el individuo. Ahora, una secesión de todos los individuos no sería una secesión funcional. Probablemente, precisamente porque no sería una secesión funcional, los individuos no buscarían esa secesión. Los individuos buscan separarse cuando los costes de estar unidos superan los beneficios de estar unidos. Pero, en la medida en que, conforme te vas separando, los costes son crecientes y los beneficios van cayendo, porque si no estás unido a nadie, los beneficios de la unidad se esfuman, desaparecen, pues terminaríamos encontrando unidades mínimas de grupos, digamos, de comunidad política, que no serían o no coincidirían con el individuo. Aún así, como digo, el límite debería ser la funcionalidad para la acción colectiva de la unidad que se secesiona. ¿Cuál es ese límite de funcionalidad? Pues no está muy claro. Sabemos que los municipios, por ejemplo, son funcionales como unidad política independiente, los barrios probablemente también, no sabemos hasta dónde podría llegar, pero ese sería un poco el límite teórico. Ahora, hasta llegar a ese límite teórico, creo que se puede avanzar muchísimo en ir secesionando a aquellos individuos que se asocien con otros individuos y se quieran separar de unidades políticas actualmente existentes. Gracias.